Noticias Caracoles, Meta, Villavicencio vive hoy una nueva jornada de Día Sin Carro. 25 mil vehículos estarán fuera de circulación. Eduard García nos envió hace algunos momentos este reporte. Nos encontramos en la avenida 41, una de las principales vías de la capital del departamento del Meta. Como podemos observar, este es el panorama, porque hoy se celebra el Día de No Carro, No Moto. Vamos a preguntar a las personas. Señora, me regales su nombre, por favor. Valente Ruiz. ¿Cómo le ha ido hoy en el Día de No Carro, No Moto en Villavicencio? Muy bien, pues a pesar de que no está el transporte particular, pues todavía está funcionando bien el público, especialmente taxis. ¿Se siente un mejor ambiente, un mejor aire? Creo que sí, hay menos congestión y se llega más rápido. Bueno, muchas gracias. La Secretaría de Movilidad ha implementado, ha quitado el pico y placa para los taxistas. Hoy corresponde a los taxistas que terminen la placa en número 4. También se le recuerda a las personas, a los usuarios que saquen sus vehículos o sus motos, que habrá una infracción de 308 mil pesos para las personas que no acaten la medida del Día de No Carro, No Moto. Recordemos que el horario será desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Desde Villavicencio, Eduardo García, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.